Oh yeah, oh yeah, oh yeah Viste que es verdad que existe cama Viste que es verdad que cama existe Te dije que esto era cuestión de tiempo Y ahora eres tú la que me rinde Increíble, increíble, pero siento Que tú me llamas, pero yo no te contesto Ella no es tu cara, ella no es tu cuerpo Ahora es mi chingadito, todo correcto Increíble, increíble, pero siento Fui tu alumno y ahora yo soy tu maestro Ay, no es tu cara, no, ay, no es tu cuerpo Es mi chingadito, todo correcto Ella no eres ru, 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 ahora es Raquel Ahora es mi chingadito, todo correcto La diva fuiste tú, 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 pero eso fallé Ahora es mi chingadito, todo correcto Ay, vete a la mente, me explica esta mami rigamente Ay, jódelo con cama que te veo impaciente Jódelo con cama que te veo acelerar Yo soy tu presidario, soy delincuente Ay, por ti no siento amor Gracias a lo que me hiciste me siento mucho mejor La de dolor eres tuya, yo no siento dolor Me digan que soy malo, aunque yo puedo ser peor Increíble, increíble, pero siento Que tú me llamas, pero yo no te contento Que ella no es tu cara, que yo no es tu cuerpo Ahora es mi chingadito, todo correcto Increíble, increíble, pero siento Fui tu alumno y ahora yo soy tu maestro Ay, esto es tu cara, no Ay, no es tu cuerpo Es mi chingadito, todo correcto Ella no eres ru, ru, ru Ahora es Raquel Ahora es mi chingadito, todo correcto La diva fuiste tú, 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 tú Pero eso fallé Ahora es mi chingadito, todo correcto Es palito y la carita Es la carita y el palito Es la carita y el palito Déjate a uso, muchachita Que es lambi con menterito y por eso No creas guaperías ni en la web No creas ni rutinas ni en el peo Que lo voy a quitarle el aire Increíble, increíble, pero siento Que tú me llamas, pero ya no te contesto Que ella no es tu cara Que ella no es tu cuerpo Ahora es mi chingadito, todo correcto Increíble, increíble, pero siento Fui tu alumno y ahora yo soy tu maestro Ay, no es tu cara, no Ay, no es tu cuerpo Es mi chingadito, todo correcto Y ya no eres ru, ru, ru Ahora es Raquel Ahora es mi chingadito, todo correcto Ahora, ahora Cuando hablen de la E Recuerden que estén en el abecedario Pa' lo chin mi comentario Veando temas diarios, mira Si te referendumes, que no es tu cuerpo Fui tu alumno Vamos a llorar, el amor Mira, no eres ru, 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 ru. Gracias por ver el video.